¿Dame una cosa de esas, por favor? Amados, que el Señor me los continúe diciendo en esta hermosa mañana. Qué lindo. Qué bueno verlos a toditos hoy. Qué lindo ese himno, ¿verdad? Que acabamos de cantar felicidades, amados hermanos, en Navidad, en Nuevo Año. Que la petición que tanto anhela ese corazón tuyo, en su voluntad, Dios te la conceda. Esa es nuestra oración, mi amado. Esa es nuestra oración. Y queremos bendecirte en esta hermosa mañana. ¿Arepentió y convendió? Por poco se arrepiente venir para acá. Porque mire, esto lo hemos sufrido porque, oiga, ha sido difícil. Pero Dios, Dios, es que Dios es Dios. Por los últimos dos años hemos tenido la bendición de tener a Luisito con nosotros. Luisito San, es un cuatrista terminado. Una cosa que eso, mire, eso es increíble. Pero Luisito se fue para agosto a estudiar, terminar el doctorado en música. Boricua está por allá partiéndola como avellana. Haciéndola, poniéndola en la chica. Y tuvo que irse, vino por un piso aquí y le dijo al hermano Moncho, le dijo, Moncho, lamentablemente, no voy a poder estar porque para mí eso es parte del jesumenio. Tocar con ustedes porque la realidad es que hay que tener sentido musical para salir con ustedes a tocar. Es todo un jesco tocar con ustedes. Pero la bendición ha sido tremenda. Mire, está que llegó el micrófono a Monchito. Ay, Dios. La cosa es que, él no nos abandona, el Señor. Y nos ha suplido otro cuatrista. Pero, si a Karen decimos cuatrero. Pero, amado, yo quiero, yo quiero y quiero subrayar esto y lo quiero hacer adelante. No nos ha enviado cualquier cuatrero, cualquier cuatrista. No me confunda, Moncho. No ha sido cualquiera. Es un niño. Es un niño. 16 años. Y toque ese 4 como si tuviera la edad mía. Esa edad mía. Mire, un virtuoso. Humilde. Dios está con nosotros hoy aquí. Dios está con nosotros. Un aplauso. Nuestro folclor no muere mientras haya voluntades como esa. Y de donde salió ese hay unos cuantos más. Le acompaña a su papá. El papá no toca mi palito. Me lo dijo. Yo le dije, toque a estos malos aquí para cuadrar. A ver si tú tienes clave y podemos cuadrar esto. Y me dijo, muchacho, yo soy el Uber. Él no tiene licencia. Yo lo llevo a todos lados. Yo soy el Uber. Así es que hoy estamos aquí a arrepentir convertidos. El hermano, Moncho, ¿estamos listos? Estamos listos. Mi amado, usted sabe cómo es esto. Amén. No es que vamos a hacer aquí lo que es bueno para el Señor y lo malo para usted. Jamás en la vida. Venimos con temor y temblor y con respeto delante de usted a tocar lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Lo que sí es que necesitamos que usted se goce. Estamos en despedida de años. Y ahorita vamos a tener unas palabritas, ¿verdad? Y ahí se va a poder caer un poquito, pero gócese, mi amado. Gócese. Hay iglesias que quisieran tener la oportunidad y en la ceja porque María la trancó. Se están poniendo a un palo. En un parking. Nosotros tenemos el templo. Brillocito, lindo, con aire. Y si le da calor un ser abanico, den si es que le pude dar el frente. Sí, se lo traje yo. Yo soy el niño símbolo, den si es. Hay que lo sé. El niño símbolo, sí. Porque allí tenemos que tener 65 plus. Oye, es que estoy hablando yo del plan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No me confunda. Amado, para la gloria de Dios. Estamos listos. Comenzamos con el adviento. Amado, hermanos. Doctor, es que tú zumbas para adelante, tú no miras el micrófono. Hello. Es que yo tenía aquí el micrófono. El que lo llevó, mi hija, lo llevó. Es que él no puede tener las manos. Estor pesa, señores, tor pesa. Micrófono, please. Míralo aquí. Aquí está. Qué lindo. Qué lindo está, hermanos. No suplen a nuestra necesidad. ¿Qué dice así? Espérate, no empieces. No, bien. Mírate. Don Guillo, estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. ¿Dónde estamos? Qué lindo. Dios te bendiga, tú que me estás viendo por Facebook. Vamos, vamos. Vamos. Son papalazos. La palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 3, nos dice la siguiente exhortación. Y hablándole al hermano Pedro a aquellos que maltrataron a nuestro Señor Jesucristo. Estaba como, ¿verdad? Estaba metiendo un limazo. Y le dice, mira, ustedes, ahora, hermano, sé que han hecho unas cosas desagradables delante del Señor. Así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Amén. Gloria a Dios. Y de ahí es que nuestro hermano Humberto Puebla eligió este texto bíblico y le puso, ¿verdad?, a todo este grupo que está ahí, de buenos muchachos, arrepentidos y convertidos. Porque primero nos arrepentimos de las cosas que habíamos hecho y después nos convertimos. Así que, y allá en Jerusalén hubo un evento, ¿verdad? Después que nace el Señor, se toma como costumbre que van a celebrar el nacimiento del Señor. Y son cuatro semanas antes de que nazca el Señor. Y eso ha continuado hasta el día de hoy. De tal manera que ahora hay hasta teología de Adviento, ¿verdad? Y continúan esperando. Y hay iglesias que tienen hasta esas cuatro semanas poner unas velas de tal color. Pero no tenemos tiempo aquí para hablar de eso porque tenemos que tener un servicio concreto. Así que, dice que con respecto a eso, pues, vamos a ver lo que dice el autor musical en cuanto a Adviento se refiere. Así que, diga, Mato. ¡Gracias! 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 es una guinada escoger por cualquiera que tenemos dos y ninguno aparece nos vamos con la estrella de oriente la estrella de oriente de esa vengo a hablar de ella misma esa estrella de oriente alabanos que esta vivo alabanos alabanos que esta vivo vamos a guabato vamos a guabato dale yo, tu manda Música 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 afuera. Pero la realidad es que nuestro Dios, el Dios tuyo y mío, el dueño de todo, de la tierra, de cada cosa que se levanta en ella, nos enseñó y nos mostró cómo ser humilde, cómo ser creído, o creer que nos merecemos todo. Acá ya tú lo que sí. Pero la realidad es esa. Nuestro Dios vino humilde, bonito, humilde, chiquito. Creció, normal, como tú y como yo, crecimos. A los 33, a los 30 comenzó su ministerio. Ayer yo estuve en una boda, pero eso le cuento ahorita. Vamos a cantar. ¿Cuál es la que vamos a cantar? A la del pajar. Esa es plena, ¿verdad? Esa es plena. Lávalo, qué lindo. Me gusta. Vamos a algo abajo. Voy para allá. Diste algo en lo que yo llego al otro lado. Ay, felicito, no me gusta, feliz. Vamos allá. Gloria a Dios. ¡Gracias! 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 ¿Qué hora tenemos? ¿Dónde está mi pastora? ¿Dónde está la pastora? Mírala ahí, pastora, que bien te ve Vaya que ha saludado Tengo que pedir permiso Tengo que una mano libre aquí Tenemos comunión, o sea, que nos tenemos que ir llamando Es que montamos un montón Queríamos tirarle esto aquí Concierto, recuerde que tocamos una sola vez en la vida Una sola vez al año Este Ok No, esa va para No, no, no Perdónenlo El aguinaldo va en la comunión El otro aguinaldo Ok, está bien Reflexión, reflexión Vamos sentarnos para que venga la comunión Entonces dentro de la comunión Como hay un himno especial, pues siempre tiramos uno más ¿Quieren uno más? Qué lindo, gracias, gracias a ustedes que son amados Ustedes son creyentes Qué lindo, qué lindo, qué lindo El abogado, el corazón Amado Cuando estuvimos haciendo esto Yo quiero agradecer profundamente a la pastora Cuando le pedimos permiso Me han dicho que sí Tiene que agradecer eso Y agradecer a todos estos músicos Espectacular, no son chicos Que se hagan de su tiempo Para dedicarse al Señor Un día me dijo Que Don Guillo traiga algo Y yo dije Ay, pastor, eso es peligroso Sí, porque Uno las canta y uno las dice como las ve Y hay gente que pueden Verlas, visualizar eso Pero vengo suavecito Vengo suavecito Como les dije Ayer estuve en una boda Invitaron a Don Guillo Para una boda Allí no tuve misericordia Allí fue de verdad Allí me subí conto Tranquilo, ¿verdad? Y la boda corrieron más bien Y cogí tres parejas Y dicen unas cuantas preguntas Una boda cristiana Bien bonito Todo el mundo Pero allí salieron dos peleados Por lo menos Dos parejas peleadas Dos parejas Y la de dos años Iba más o menos Iba más o menos Amado Un consejo Usted tiene Varón, varón Macho, masculino Usted tiene que saber El side de zapatos De su esposa Tiene que saber eso Amado, es serio De la gente Mire, eso es serio Hay dos cosas Que las mujeres no juegan Con ellas No juegan con ellas Sus zapatos ¿Usted quiere llegar Al corazón de una mujer? Sí Prendas Joyas Perlas Carteras Dice la mala Pero esas son partes De las prendas Los ajuares Y los zapatos Los zapatos Mire, usted Cuando esté más caliente Que el suceso Usted llega con una chancletita De peines Y la pone en la china Pero tiene que saber el side Y puede darle el ticket Para que lo cambie No, no puede Entonces ayer estuvimos En esa boda Y son hijos de pastores Y toda la cosa Y estuvimos allí Y la realidad es que El señor se mueve Porque a mí no es misterioso Y no sabe hasta dónde uno puede llegar Porque queja de ese donquillo En una boda Y que lo inviten Para llevar Mire, que la parte Y que una parte protocolar Bueno, tiene gente Estaba más carajiza Yo no sé por qué Pero yo te la hablo más serio Y la pastora me dijo Tírate algo, donquillo Tira algo Suavecito Que yo voy a Que yo también Tengo una reflexión Más o menos Yo voy con algo Mire, mis amados Jesucristo Déjenme decir una cosa Jesucristo Es el único ser viviente Que tiene Cuatro registros De su nacimiento Como evidencia No uno No uno Ni dos Ni tres Tiene cuatro Y son los evangelios Cuando usted mira Los cuatro evangelios Cada uno Lo ve en su perspectiva Diferente Mateo Le escribe a los judíos Mira Corillo El hombre que acaba de nacer Ese es el Mesías ¿Cómo? ¿Qué es que? ¿Pero qué se pone que se pone? No, este es el hombre que es Corillo, el pueblo Marco Le escribe A los griegos Y usted ve que le escribe A los griegos Y con la cosa de los griegos Lucas Le escribe a los gentiles Y Juan Escribe sobre Cristo Por eso en el libro de Juan Usted ve mucho Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo Yo soy Porque Juan que conocía Quien era De quien estaba escribiendo Más sin embargo Me voy a dejar metir A Mateo Todos conocemos la historia Desde chiquitos Nos están contando Que los tres reyes magos Vieron la entrega Vinieron desde allá Llegaron al pesebre El niño estaba María no le dieron lugar Y toda la cosa Y vemos La Verdad Todos los símbolos Que hay envuelto en eso ¿Por qué Cristo No fue al palacio? ¿Por qué los ángeles No cantaron allí en el palacio? Aquí les canta Les canta Aquí Ellos no llegaron al palacio Ellos fueron Al campo A los pastores Que vaya Bueno Los pastores estaban Los pastores Todo el mundo los ve Como gente Que se lloró Y que no Bueno Y mire Éramos unos vejilleros De cuatro Cuando usted lee La palabra de Dios Y usted busca La historia Los pastores Los mandaban para allí Pero eran Las tenían así Las tenían así Sí Eran listos Villos De todo Esa gente Les jugaba a todo el mundo Lo único que valía la pena Era David Y era porque Era un chamaquito Pero todos los demás Se jugaban las ovejas Unos a otros Y tiraban la línea Y a eso se les presenta Porque eso fue Lo que vino a buscar Eso fue lo que vino a buscar Lo vino a buscar otro Y vemos la simbología de eso Vemos a María En el pesebre humilde Como les dije ahorita Más sin embargo Yo quiero traerte Y me quedan cuatro minutos Yo quiero traerte En este nuevo año 2018 Que por un momento Nos olvidemos Del cuadro del pesebre Y quiero traerte Un personaje Que nadie habla casi de Que es la estrella ¿Qué hizo de estrella? ¿Cómo? Tío La estrella Tío Marcó Y trazó Y eso tú y yo Como creyente A eso es lo que estamos llamados Nosotros no estamos llamados A convertir a nadie Porque ¿sabes qué? No tienes esa capacidad Pues decide lo que quieras De corazón de cualquiera ¿Sabes qué es lo que habla de ti? ¿Sabes qué es lo que habla de ti? Tu testimonio Tu testimonio Y no es que seamos santujones Ni nada por el estilo Ni vayamos por la línea Sí, por la línea sí Pero no es que vayamos ¿Verdad? Que no tengamos Porque ya te dar Para un lado y para otro Somos humanos Estamos en una carne Y este cuerpito Y este cuerpito que Dios nos ha dado Nos lleva a veces Por los senderos que no somos Más sin embargo La capacidad que tenemos Es de arrepentirnos Enversar vuestros caminos Y como bien decía El hermano Pedro Que lo creíamos Chicos Arrepentidos Y convertidos No basta con arrepentirte Pedro te dice Arrepiéntete Y conviéntete Porque arrepentirse Se arrepiente cualquier Porque eso es más emocional Se me llevó la quinta Pero el convertirte Es un estilo de vida Es el llamado que tenemos Y este año Después de María Saben que yo estoy alto de María Yo estoy alto de María María me tiene alto Me tiene cansado Todo el mundo pidiendo cacao por María Póngase a trabajar Y se es el chumberí Bóngase una jampico Y una pala Y empieza a sembrar Y a levantar Todo el mundo pidiendo Todo el mundo pidiendo No hay término de misericordia Tiene pena Mire la pena ya pasó Estamos vivos Dale pa'lante Y sigue Agaja por un brazo Al que tienes al lado Que se cayó Y levántalo Y muéstrale el camino Pero eso que Con la boca es un mamí Hay que hacer testimonio Por eso para mí es difícil Ver estos hermanos Que gracias a Dios Que no hay ninguno Pero estos hermanos Que te predican A la distancia Me vienes a hablar de Cristo Y no me traiste un bolletán Me vienes a hablar de Cristo Y no me traiste una comprita ¿Sabes por qué? Porque Cristo siempre trajo algo Y cuando no tenía Te decía No tengo plata Ni oro Más lo que tengo Te doy Sánate en el nombre de Jesucristo Levántate en el nombre de Jesucristo Levántate en el nombre de Jesucristo Y la gente quedaba sana Y quedaba nada Decían Ay Dios Me tocó el guiso Ahora como yo le pido Al seguro social Que me des Y me enderezó Si me levantó ¿Cómo le pido a Fema Si lo curó todo? Pues ¿sabes qué? No necesitas a Fema No necesitas No lo necesitas Necesitas a Cristo Necesitas a Cristo Necesitas a Cristo Necesitas a Cristo Valona Dan un break Dan una oportunidad ¿Qué puede pasar? Que te limpiemos los pecados Yo te los devuelvo todos Te los devolvemos todos Si no te gusta Todos Te quedas embajadito Como estaba Pero dan una oportunidad a Cristo ¡Dásela! Pero mire de abertura Como decía mi abuelo ¡Dásela de verdad! Que sea una convicción De adentro Y que se vea De adentro Hacia afuera El otro día me dijeron Pastor ¿Usted me va a votar a mí Por esto? Pastor Me va a votar Pastor Pero mire Mire, mire, mire Mire señores Es que Es que tenemos que Dejarnos de trivialidades Esto es serio Está la vida Del ser humano En peligro Y si usted se muere Sin Cristo Se echa a voz Se va al Seol El otro día Me decían Unos muchachos Amigos Ven los hijos míos Un niño te come En bolsilla Y yo le decía ¿Y qué tiene? Yo le decía ¿Cuál es el problema? Oye Eso es bíblico No se come Estamos claros ¿Pero por qué Le estamos dando Tanta importancia A cosas que no lo son? Usted sabe Lo que le dijo El Señor En un sueño A Pedro Mata Come No te dejes morir Si lo que hay en bolsilla Come bolsilla No hay más nada ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Mi amado Porque lo que mata Al hombre No es lo que entra Por su boca Lo que mata Al hombre No es lo que entra Por su boca Es lo que sale De ella Es lo que sale De ella Dice que La abundancia El alma El alma más poderosa Que tiene el ser humano No es para cargar pelo Es su mente Ahí se construye O se destruye Y tenemos que pensar Empezar a desarrollar La mente de Cristo Y la mente de Cristo Suma y multiplica Suma y multiplica Jamás resta Ni divide Si usted crea división Permítame decirle Que usted no es del Señor Entonces los cristianos No nos encorillamos Invitamos En el círculo de oración En tu trabajo Trae a todo el mundo Al que más bebe Identifícale Llámalo Invítalo todos los días Al que tú sabes Que tiene problemas En su casa Llámalo Invítalo Ah no Es que me calienta El círculo Ahí está el Señor Si tú no invitas No van a llegar Que tú quieres Que lo haga Cristo Que Cristo venga Invite a la gente Que el Señor Ven y lo haga Si eso te tiene a ti La gran comisión No fue a Él Él lo pudo haber hecho Trompetear todos los días Pero nos encargó Eso a nosotros Porque ahí se demuestra La fidelidad De cada uno de nosotros Se demuestra De que estamos hechos Dios nos ama De una manera especial Te ama De una manera especial Ama a los tuyos De manera especial Y el milagro Que tú no ves hoy Lo vas a ver El 2018 Es un año Espectacular En el Señor Dios se va a glorificar De manera especial ¿Por qué? Porque la zapata Está hecha María nos dio La oportunidad De crear la zapata Y hoy los espacios Que usted esté aquí vacío Esto se va a gender De gente Que posiblemente El proyecto Que tenemos de construcción Hacia los lados Se va a tener que dar Porque el corazón Está presto Y está necesitando Y sabe que Hemos ido Con el bollo hermano Mucha gente No lo entiende Pero hemos ido Con la comprita Y le hemos dicho Cristo te ama Jesucristo Recibe en el nombre Del Señor Y esos corazones Agradecidos Y ahí tú invita Y se vente un domingo Para acá Para que veas Y llegan Y llegan Y aquí hay testigos De eso Hay dos días En tu vida Que tú no puedes Hacer nada conmigo Ayer Y mañana No puedes Hacer nada conmigo No te afanes No te afanes A las doce de la noche ¿Sabes a qué hora Van a llegar? A las doce de la noche De peda de año Cuando te encierres ahí A terminar Cuando te encierres ahí Ahora Señor Permíteme ser Como la estrella De mi vida Que ayudó A guiar los pasos De todos De todos Porque no fueran Los pastores No, no La estrella estaba encima De donde estaba El Cordero de Dios Que el Señor permita Que pueda ser una estrella Que tú puedas ser una estrella Este año Este año Puede ser una estrella Y digo Y no Y no nos damos Por golpe de pecho Para ver Cuántos trajiste tú Y cuántos traje yo O cuántos trajo aquel Que el Señor Añada a su iglesia A todos los que han de ser San Y sabe que San Dulce Necesita a Cristo San Dulce Necesita a Cristo San Juan 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 al cojento para recibirlo, dos cosas, agrepéntete, agrepiéntete, pero lo demás es que la gente te convierta, no importa que lleve 40 años aquí, no importa que lleve 40 años en el Evangelio, hay mucho, dice el Señor en su palabra, que no todo el que dice Señor, Señor, eso es duro, cuando usted encuentra esa palabra que dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, usted sabe cuánta gente fue al sermón del monte por los panes y los peces, por los panes y los peces, y es triste, que vayan por panes y peces teniendo el agua de vida, teniendo al hombre que dirige y controla la vida de todos, posiblemente tú le decías, tú conoces ese que está ahí, no, 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 pero acá es que reparten, acá es que como comemos, acá es que comemos, acá es que comemos, acá es que comemos, y hasta eso nos enseñó Cristo, por eso le mencioné, tú le predicas, pero le das también lo que necesitas, Dios te bendiga, mi amado, posiblemente a los más nos invitan más, pero tenés que decírselo, sea una estrella, sea una estrella, ¿cuántos somos estrellas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué poquito! ¿Cuántos somos estrellas? ¡Levanta esas manos que se vea la alegría en el corazón! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Pastora, estamos hechos, esto va a ser una muy mojada de gente la que va a entrar por esas puertas, empezando el año 2018. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastora, ¿quiere uno más? ¿Qué? ¿Quiere uno más? La pastora... ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios! ¡Vente, Moncho! ¡Vamos, Moncho! ¡Vente! 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 ¡Derma, qué linda! ¿Dónde está Nerma? Ahí está. Está por ahí, yo la vi. Sí, salió ahora. ¿Cuál vamos? Los tres reyes músicos. Los tres reyes músicos, miren, esa canción. Aprendanse ese coro para que la canten esta noche. Les digo cómo dice el coro, dice, el cuatro criollo, el cuatro criollo, el cuatro criollo. Toca Baltazar, Melchor Lalitaja y el Güiro Gastal. Son tiempos guabate. Ahí está. ¡Dermita! ¡Gelma! Este varón es una cosa espectacular, Dios mío. Dios te bendijo de manera especial. Dios te bendijo de manera especial. ¡Aplausos, Moncho! ¡Aplausos, Moncho! ¿Cumpiste cuánto? recasar 556 deja lo que él vive como si fueran cinco dales que son cinco años debe que a eso merece a pereza varón a eso una cosa especial que son 53 50 y palacio 55 porque eso llevan a una de las preguntas que le hice ayer las parejitas le dije que es lo más que lo enoja sabe que todas consiguieron en lo mismo que le lleve la contraria y yo le preguntaba a la gente yo le decía pero eso molesta cualquiera no tiene que ser en la mano sí pero lo más que lo molesta a él es que yo le lleve la contraria hubo una que dijo lo más que le molesta a él es que yo vaya que yo quiera guiar por él yo me siento en el volante ten cuidado gastar a la derecha no 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 te peguen no se siente el tacto y le daña la alfombra del carro porque está frenando todo el tiempo está frenando y le dice pero está quieta mujer y tú te acuestas no jamás en la vida yo no cierro los ojos los tres reyes de escrito en las escrituras se han interpretado variadas y diferentes no hay duda alguna de que la imaginación variada y fecunda de estos escritores ha tenido mucho que ver con esta intensa y variada producción entre los relatos que autentifican el origen y procedencia de estos personajes se destaca el que estipula que estos eran unos sabios estudiosos de las estrellas provenientes de un país oriental no especificado y que a través de estos estudios podían identificar el curso de la historia de la humanidad en este momento cuando la acción poderosa de la imaginación del hombre y aunque las escrituras en ningún momento especifican el número de sabios que acudieron a adorar al niño y amparándose en el número de regalos que le trajeron al recién nacido oro incienso y migra es que establecen que fueron tres los magos provenientes de oriente es más y los bautizan llamando mechón gaspar y baltazán pero que sucede que la imaginación pobre y cual no sólo acepta la cantidad de reyes y sus nombres sino que en su euforia musical de adorar al niño a cada uno le asigna un instrumento perteneciente a la liturgia musical a menchón lo pone a tocar la guitarra a gaspar le asigna el 4 y a baltazán el huido de adiós 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 Disculpe, disculpe, volvemos, volvemos de lado. Ok, por eso me acercamos. Ok, muy bien. 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 Ok, muy bien.